Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por Telenor Canal 10, gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.do Nos cambiamos de set, lo que significa que vamos a tener una interesante conversación en el café caliente, la entrevista central. Nos place recibir representantes del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, están con nosotros tres caballeros. El padre Isaac García, coordinador general, nos acompaña también Freddy Martínez, secretario, y el querido Rafael Ferrandez, director ejecutivo. Tres grandes hombres, brillantes, que aportan mucho a nuestra sociedad. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes a de mañana, a Telenor, que no siempre nos recibe, siempre ha sido eco, de hecho, de las acciones de este Consejo. Ustedes hace dos días que han presentado en rueda de prensa las obras que contempla todo el plan que se debe ejecutar para lograr el desarrollo. Cuéntenos, resumen, ¿cuáles son esas principales obras? Mira, nosotros, el Consejo ya viene trabajando, perdona que te voy a abordar un poco más en el pasado para volver, pero viene trabajando ya de hace más de dos años, casi tres años, desde el 2015, dando pasos concretos para llegar a este momento. Y en esos pasos concretos nosotros hemos hecho un FODA a la ciudad, hemos hecho levantamiento de todas las realidades buenas y no tan buenas de la ciudad, de las necesidades, de los males que impactan y que frenan el desarrollo de la ciudad. Y hemos trabajado también mucho todo lo que tiene que ver las potencialidades de la ciudad. De ahí, acompañado con un técnico que nos colaboró de Pago por la Unión Europea y el MEPIV y otras instituciones, ellos nos acompañaron en este proceso. De ahí surge lo que es el plan estratégico de desarrollo y al mismo tiempo la institución como tal, el Consejo, viene conformándose, llamando a todos los sectores de la Fuerza Viva de San Francisco de Macorís a formar parte. Una vez que hemos hecho este levantamiento, hemos recogido los resultados, entonces hemos empezado a elaborar ese plan con el técnico que nos acompaña. Terminado esta fase, hemos empezado la fase entonces de incorporación según la ley, porque el Consejo está amparado en leyes, desde la Carta Magna hasta la Ley 176-07, la Ley de Estrategia de Desarrollo, la Ley 01-12-498. Hay una serie de leyes que tienen que ver con lo que es el Consejo y la ley que nos ampara, pues la 176 de municipios y de los ayuntamientos. ¿Qué es lo que entonces nosotros venimos a hacer? Cuando ya tenemos todo eso empezamos el proceso de incorporación. Hace unos cuantos meses nos otorgaron ya el RNC y todo, para nosotros empezar entonces con este levantamiento de obras que hemos hecho, a proponer al gobierno central y al gobierno municipal, que quiero hacer la salvedad también, que este consejo y este levantamiento de obras que tenemos fue hecho con este gobierno municipal, con el apoyo del alcalde y su personal, entonces de ahí surgen todas estas obras. ¿Ustedes se han incorporado como ONG? Sí, nosotros tenemos todo ya organizado como debe ser, según la ley. Freddy, ¿cuáles son esas obras prioritarias para el desarrollo de San Francisco? Sí, partiendo de lo que dice el padre Isaac, nuestra conformación viene de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo está basada en la ley 1-12. Y luego nosotros nos estamos amparando también en la ley 176, la 498 que es la de inversión y la 423 que es el presupuesto. ¿Qué sucede? Que si no hay un Consejo Económico y Social, como dice la ley, para elaborar lo que es nuestro plan estratégico, para luego elaborar lo que es el presupuesto, nosotros entonces no podemos participar de lo que son las obras de inversiones, que es la ley 498, y luego participar de lo que es el presupuesto. Es todo un camino que deben recorrer para llegar a eso. Es un proceso, es un proceso, de acuerdo a lo que dice la ley, que hay que recorrer para llegar a esas obras que realmente ustedes no están preguntando. Básicamente las obras son importantes, pero un plan estratégico va mucho más allá de lo que es una obra. Un plan estratégico está basado en ejes temáticos. Por ejemplo, la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, establece cuatro ejes principales, dónde está nuestra seguridad, dónde está la alimentación, dónde está la paz, dónde están las obras. Entonces, a partir de que nosotros definamos y tenemos definidos nuestros ejes, entonces vienen esas obras que van a apoyar el desarrollo de esos ejes. Dentro de esas obras, por ejemplo, primero tenemos que contar con las municipales. Ustedes saben muy bien que el ayuntamiento tiene una participación muy, pero muy activa en lo que es la parte del municipio. Elaboración del presupuesto participativo. El presupuesto participativo, que es sumamente importante, sumamente importante, y donde todos debemos participar. Porque a veces escuchamos que, bueno, se va a abrir lo que es la parte del presupuesto participativo, y a veces lo escuchamos, pero no participamos. Tenemos que participar. Dentro de ese plan participativo y ese presupuesto participativo que viene del ayuntamiento, de nuestro municipio, ahí hay 147 obras que impactan el municipio. 147 obras. Pero, aparte de esas 147 obras, nuestro plan estratégico también contempla lo que es la inversión pública, que viene a través de la ley 498 y el presupuesto. Y dentro de esas obras, que yo sé que son de gran impacto para el desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís, primero está, como ustedes saben muy bien, que es nuestro hospital regional de especialidades, que está contemplado. Que ya han dado varios picazos para ello. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una de las obras prioritaria que tenemos contemplado dentro del plan estratégico, y que ese plan estratégico va a tener un indicador, y tiene un indicador de seguimiento, que todos, no solamente el Consejo, porque el Consejo somos todos, ustedes son parte del Consejo, y son parte primordial, porque son veedores, comunicadores, que llevan la verdad. Entonces, el Consejo Económico y Social está amparado también en ustedes, que ustedes forman parte de esto, porque somos los veedores, los que tenemos que tener seguimiento, y donde debe haber una coerción, donde todos, todos, le demos seguimiento a lo que es nuestro plan. Así como lo han abrazado otras ciudades, nosotros tenemos que abrazar nuestro plan, porque esto es de todo, y es para el desarrollo de nuestro pueblo. También está algo muy importante, que es, desde San Francisco de Macorís, cuando uno va hacia Santo Domingo, ustedes saben muy bien lo difícil que está esa carretera. Está contemplado cuatro vías. También está la circunvalación, pero también está algo muy importante. Nosotros tenemos una zona franca ahí. Esa zona franca solamente es de nombre, es de nombre, es un elefante blanco. Eso hay que ponerlo a funcionar. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que eso se convierta, eso se convierta en locales, para apoyar nuestras pequeñas y medianas empresas. Para nosotros promover este sector y darle apoyo a este sector, que es el tronco neurálgico de nuestra economía. Esas pequeñas y medianas empresas que ustedes ven ahí. Entonces, eso es lo que estamos promoviendo. Rafael, dentro de ese proceso que ha explicado el Padre Isaac, de levantamiento, de información, de diagnóstico, para San Francisco de Macorís, que hicieron ese FODA, ¿cuáles fueron las principales fortalezas que descubrieron que existe en nuestro San Francisco? Sí, puede. Buenos días. Y gracias por esta interesante invitación que nos han hecho. Miren, San Francisco de Macorís, primero tiene una gran fortaleza. que es la parte de comercio y de la agricultura. Sabemos que tenemos aquí el mejor cacao del mundo. Del mundo quizás no, pero de gran parte del mundo. Y el cacao orgánico que sí se está calificando como el mejor del mundo. También esa parte de producción agrícola, por ejemplo, la parte arrocera, la parte ganadera, la parte de los frutos. O sea, que somos una zona que se autoabatece y abatece parte del país. O sea, el aspecto alimenticio es fundamental en el desarrollo de este mundo. Y ha sido una gran inquietud de la FAO. También tenemos una zona de mucha agua. O sea, es una gran fortaleza, la parte forestal, la parte de los recursos naturales, donde tenemos nuestra bella loma quitespuela, donde se han sembrado miles de pinos. O sea, que es una fortaleza quizás de la más importante que tenemos en este país y en gran parte de América. Pero también tenemos la fortaleza de la labiosidad del hombre franco-macorizano. Hombre y mujer. Sí, yo digo hombre en el sentido general. Y es un ser humano también con una solidaridad, con una humildad grandiosa, el franco-macorizano. También tenemos el aperto patriótico. O sea, San Francisco de Macorís siempre ha sido el segundo pueblo, después de Santo Domingo, que ha dicho presente en toda la lucha patriótica, en la independencia, en el movimiento armado de 1965. O sea, que siempre ha estado presente cuando la invasión de 59 contra la tiranía de Trujillo fueron muchos los hombres franco-macorizanos que estuvieron activos en esa lucha. Los hermanos Moreno Martínez y muchos más que estuvieron siempre diciendo presente para aportar a la democracia que hoy vivimos en este país. Y mismo para equilibrar, ¿cuál es la mayor debilidad que tenemos? Nosotros tenemos una gran debilidad, que es el problema de muchos jóvenes que están desempleados y esa parte nosotros tenemos que trabajar. Aquello que decía el doctor Freddy Martínez de la zona franca, que será una fuente de empleo. Pero también tenemos debilidad en cuanto a la delincuencia. Pero eso no es una debilidad solamente de San Francisco de Macorís, sino del país que tenemos que trabajar duramente contra ese flagelo, la inseguridad. Pero acúseme, déjeme un poquito sobre la parte de las obras, porque se mencionaron un par de obras, pero nosotros tenemos, por ejemplo, la obra más importante, la más importante para el desarrollo de San Francisco, de la provincia y la región, es la presa sobre el río Boba. Porque una obra de desarrollo hacia el futuro de 50 o 100 años, y un proyecto que fue elaborado por una compañía norteamericana, que fue factible por toda parte, desde el punto de vista económico, social, esa obra contempla darlo a nosotros o abastecerlo de agua potable por los 50 o 70 años del futuro. ¿Sabes lo que significa eso? Porque aquí no se han dado cuenta que nuestro abastecimiento, prácticamente en la provincia de Duarte, es de la presa de acá, del rincón. Pero esa presa, sus aguas vienen del río Ojima. Y el río Ojima hace tiempo que viene disminuyendo su caudal. O sea, que si aquí viene una sequía de meses, de meses, no de años, nosotros vamos a tener grandes problemas de agua potable, de escasez de agua potable. Y esa es la vida. Entonces, aquí tendríamos con la presa sobre el río Boba la seguridad de abastecerlo de agua por muchos años. O sea, todo el futuro nuestro está centrado en esa parte. Pero además, en la parte de la energía eléctrica. Esa presa va a producir 80 millones de kilómetros por año. Esa es una gran cosa. Pero también va a irrigar 200.000 tareas de productos agrícolas, fundamentalmente de arroz, y mitigar los riegos de los fenómenos naturales. O sea, que esa es la obra de mayor desarrollo para esta región. Y también la conexión de San Francisco, de la carretera de San Francisco-Río San Juan. Es una carretera turística que también va a pasar sobre esa presa de río Boba. O sea, que eso es desarrollo del ecoturismo. Son obras fundamentales. Pero, y la parte esta de la planta de aguas residuales. Ustedes no saben que nosotros hace tiempo que no tenemos planta de aguas residuales para el pueblo de San Francisco de Macorís. Que eso se inauguró en 1975. Y hace tiempo que está obsoleta. ¿Ustedes qué significa eso? Que todas las aguas residuales que se vierten en San Francisco de Macorís van hacia las cañadas grandes y hacia el río Jaya. Y eso va luego hacia la parte agrícola que contamina todo y hacia las aguas del río Yuna, al final. O sea, que estamos en la obligación de construir esa gran obra. Así como la misma cañada grande, de sanear eso. O sea, que son muchas obras importantes. Y todos los caminos vecinales, que es la parte de desarrollo agrícola, que nosotros estamos obligados a desarrollar. Importante. La mayoría de las ciudades progresistas del mundo están llamando a ser ciudades resilientes, que puedan autosustentarse, estar amigables con el medio ambiente. ¿Ustedes sabían que San Francisco de Macorís es una de las ciudades desérticas en materia de cobertura agroforestal? Apenas el 2.6% de su territorio está aportado. Y muchas veces con especies que no son. Entonces, en esos ejes temáticos está ahí plasmado esa proyección de que San Francisco de Macorís se convierta en una ciudad resiliente y que tenga cada uno de sus municipios espacios. Tiene toda la razón. Puede pasar con el cafecito en lo que Freddy nos va respondiendo. Tiene toda la razón en lo que usted está explicando. Y eso está en el eje número 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y está en el eje número 4 de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo. Lo que es la parte básica de lo que es la agropecuaria. Gracias a él. Lo que es la parte básica de lo que es el cuidado del medio ambiente y cómo vamos a participar en el desarrollo de esto realmente de este eje temático que contempla no solamente la reforestación. Eso es integral. Porque solamente hablamos de la siembra del árbol. No, esto es integral. Lo que contempla el eje número 4 de nuestro Plan Estratégico. ¿Cuántos ejes contempla el Plan? Cuatro ejes. Cuatro ejes temáticos. Ese es el cuatro. Que son fundamentales. Nuestro eje temático, en el primer lugar, está lo que es la transparencia, la seguridad, luego está lo que es la salud. La transparencia en la administración de los fondos públicos. Todo, todo. Y básicamente en nuestro municipio, que es donde nosotros tenemos que ser... Y que bueno, porque tienen involucrados ahí en el consejo al alcalde. Sí, correcto. ¿Cuál es la función del alcalde en el consejo? Sucede que el alcalde, al ser... Nosotros le estamos llamando... Es el alcalde el que preside la ciudad. Él forma parte del consejo. Porque el consejo, ya Freddy utilizó la palabra, es un organismo veedor. Entonces, pertenece al ayuntamiento, pero no dentro del esquema administrativo del ayuntamiento, sino desde fuera. De tal manera que en el consejo está el alcalde, está la presidenta de la sala capitular, están los alcaldes de los diferentes distritos de aquí de San Francisco de Macorís y están entonces todas las fuerzas vivas. Y el alcalde tiene el voz y voto dentro del consejo. Antes de no. Sí, iba a decir, porque nuestras obras, las obras que nosotros identificamos, el alcalde mirándolas, y de hecho así ha sido, y ya el ayuntamiento de aquí también ha tenido esos beneficios del hecho de que nosotros nos estamos conformando, y es porque ellos ya evidencian, ante el Ministerio de la Administración Pública, evidencian que aquí hay un consejo administrativo, incluso hasta el mismo ranking que tiene en este momento el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, tiene unos elementos que ya están siendo tomados en cuenta porque el consejo existe. Porque pertenece al consejo. Y porque el consejo está abierto. La medición es de los 10 mejores. Las universidades juegan un papel fundamental. Usted representa a la nordestana, pero también la UAS San Francisco está involucrada. ¿Y cuál es el papel de ellas? Bueno, les voy a decir que en el Consejo Económico y Social yo estoy por las iglesias. Ah, ok. No por las universidades. No por la universidad. Por las universidades entró Fernández, representando, aunque tenemos también, desde el principio se admitió, la participación también directa en su momento de Doña Carmen, en este momento de Medina. Exacto. Entonces tenemos representantes de las dos instituciones, en mis papeles por las iglesias, ¿quién me asiste? El pastor David Fitt, porque tenemos un coordinador y un asistente. Se nos quedaron algunas preguntitas, porque es interesante seguir dialogando con ustedes. Hay una que quiero que la producción me permita, y es, en el lazo del tiempo, esta planificación de todo esto, ¿están dadas para cuántos años? Que se pueda desarrollar. Lo voy a responder con la misma respuesta que nos dio el técnico que nos asesoró. Y si ustedes tienen trabajo para 20, 30 años con ese plan. Y aquí hay una deuda acumulada como de 60 años. Es decir, que nosotros hemos identificado obras que esta administración de este ayuntamiento no podrá resolver, ni tampoco podrá hacerlo el gobierno municipal, el gobierno central. Pero sí, nosotros tenemos el POA, es decir, que todos los años vamos a ir actualizando las obras, y cada cuatro años necesitamos, no solamente actualizar los miembros del consejo, sino también las mismas obras, que va a tener prioridad el siguiente administración. ¿Y en cantidad cuántos son los miembros? En este momento somos alrededor de 30, 32, porque está constituido por cada coordinador de cada Fuerza Viva de San Francisco de Macorís. Bueno, muchísimas gracias. Hay que coordinar y seguir hablando de este tema con ustedes, por supuesto, gracias al padre Isaac García, coordinador general del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, al secretario de este consejo, el señor Freddy Martínez, y también a Rafael Fernández, director ejecutivo. Gracias a los tres por habernos acompañado en la entrevista central. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más de mañana. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!